Dirigente comunal por naturaleza. Fue síndico, un hombre compenetrado con el desarrollo de las comunidades en Pérez Celedón. Nació en Cajón hace 55 años y este lunes en Tras las Huellas de la Historia, compartirá su relato con todos los televidentes de Canal 14. Don Milton Badilla es un hombre que le gusta leer de política, estar enterado de la realidad cantonal, pero también la nacional. A mí siempre me gustó mucho leer el tema político, conocer un poco del tema político, porque es algo que es importante conocerlo. Me gusta mucho manejar lo que son números y encuestas y conocer datos del tema político. Pero don Franklin y a los amigos que nos ven, más que el tema político, es la parte comunal. Yo siempre he dicho que el ciudadano, por no decir que dirigente, el ciudadano de nuestras comunidades, tiene que tener un porcentaje en la parte política y en la parte comunal. Él fue síndico y recuerda su paso por el Consejo Municipal Generaleño. En el inicio hubo un buen ambiente en el Consejo Municipal, luego, don Franklin, y hay que ser muy honesto, luego cuando usted no accede a lo que yo llamo los apetitos personales de alguna persona, entonces el ambiente se va reduciendo. Yo creo que hicimos una labor, tal vez no buena, no mala, sino una labor con transparencia. Lo que hicimos, siempre tratamos de que tanto el Consejo Municipal como las comunidades y las asociaciones estuvieran informadas de lo que se estaba haciendo. Con el curso del tiempo, las aspiraciones políticas cambian un poco hacia otros sectores. Me preguntaron eso mismo. Yo le dije que, sinceramente, ya no tengo, porque sí tuve en algún momento algunas aspiraciones. En ese momento, las aspiraciones mías son más que todo a nivel cantonal, de proyectos, de un proyecto cantonal. Entonces, sí tuvimos alguna aspiración y fuimos a la Asamblea Nacional para aspirantes a diputados y no se dio. Pero eso no quiere decir, yo le decía un día a un amigo mío que a mí cuesta mucho que me referí políticamente. Yo puedo ir a una asamblea y no tener apoyo y a los tres, cuatro días ya yo estoy pensando y viendo las necesidades que tenemos en la comunidad de un desagüe, de una alcantarilla o a nivel del distrito. Que tratamos de incentivar, motivar, llevar un poquito, por lo menos un mensaje ahí, decirle a la persona, al vecino, dónde podría canalizar una ayuda. ¿Creyente en Dios? Sí, claro, yo soy un creyente del Señor y me considero, digamos que medianamente practicante, porque uno puede decir, sino que sean las personas. Y confío en el Señor. Yo a cada momento creo que le doy gracias a Él por todo lo que nos ha regalado, porque yo siempre digo que lo que nos ha facilitado, lo que nos ha prestado. ¿Y el tema de la muerte, cómo lo maneja? A veces trato de no hacerle mucha mente a las cosas, pero sí, es un asunto en el que uno a veces piensa la muerte, claro que sí. Pero como decía un amigo mío, no hay que hacerle mucha mente, sino que ver las cosas bonitas, las realidades, la familia como tal, nuestros hijos, nuestras hijas, la esposa, los seres queridos. Un hombre entregado a las comunidades, ¿cómo quiere que lo recuerden? Una persona que trató, siempre he tratado de ser transparente. Recuerdo una ocasión un sacerdote retirado que me dijo que yo era una persona bastante transparente. Compartí con él en una ocasión, en una comunidad donde trabajé hace muchos años en educación, y creo que yo siempre he tratado de ser transparente. Don Milton Badilla, en Tras las Huellas de la Historia, lunes 25 de junio a las 5 de la tarde, y viernes 29 de junio a las 8 de la noche, solo por TV Sur, Canal 14.